a papá para bajar la papá que miedo acá está de luz vale acá que y esto tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo guau y quien ha bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a un juego de terror digamos llamados chuxi no sé si es japonés chino lo único que sé que ese estilo body cam somos un policía que nos metimos a un hospital no sé si está abandonado que pero vamos a ver veamos ok castra dicen los controles tengo luz y nice 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 se ve bastante bien acá tenemos una puerta que hay cuerpos vale hay cuerpos y acá no hay nada corremos un poco tosco ok hay la conferencia ok no hay nada un generador una puerta que está cerrada vale y esto que es no se puede es un baño igualmente no hay nada que doy la luz ah ok no había luz vale ok ok volvemos a que di la luz esta puerta está habilitada y esto no se puede esta esta cerrada esta no se puede 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 esta tampoco hola quien anda ahí porta que tampoco se puede que tenemos acá manijas ha ah baño no 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 que o no y como se supone que lo pasen no 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 de vuelta a darle a luz Damos la luz Venimos acá Damos la luz Volvemos Y a ver ¿Qué pasa, no? ¿Esto? ¿Ojo? ¿Qué miedo? No hay nadie ¡Sale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Uf! ¿Esa fe de que no me mate? No sé cómo Salió de acá, ¿no? Sí Sí Salió de acá Cerrado Cerrado esto Vale Esto Ah, vale Según yo Hay que esquivarlo Ok De vuelta A dar la luz No pasó nada El PJ va Cagadísimo Muy cagado Va No hay nadie Si me meto acá A ver Damos esto Esto No, esto Lo metemos acá Lo metemos acá ¿Y esto? ¿Hola? No salió nadie ¿Aló? Vale ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Ve? ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Ahora! 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 ¡Uf! What the fuck Amigo Da miedo ¿Qué caripella? Amigo Vale Ahí hay una cosa Esto lo di, esto lo di Vale ¿Qué tenemos acá? Nada Vale Entonces Vamos acá Recargamos Y seguimos Y esto ¡Ay, yo! ¡Salí! ¡Ah! ¡Uh! ¡Mmm! Un botón Ojo Y si toco el botón ¿Qué pasa? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Ah! Ok Ese botón no hay que tocarlo Ahí no voy ¿Cómo? Me asusté con lo mismo De antes No puede ser guay No manche Esta habitación que contiene El botón solamente ¿Cómo? No entendí Capaz que sirve, ¿no? Si me agacho No cuela Se me asusté Agachón, agachado No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uh, nice, 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 correcto Me tenía que agachar Bajaban pinchos del techo Pinches ¿Esto? ¿No? ¿Qué es adil la luz? No No, no, no Igualmente acá se abrió un camino más Balas, nice Balas Balas Balitas Balas ¿Y esto? Nada Más cuerpos ¿Qué pasó acá, no? Balas Más balas Opa Guau Apa 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 Ala Apa Que miedo Acá está la luz Vale Acá que Uh, ¿y esto? Mmm Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¡Sali, sal, sal! ¡Uh! Guau 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 La fe Nice ¿De dónde? ¿Dónde vino Salió de acá, no? Sí, sí Salió de ahí Vale Damos la luz Antes de volver a la puerta que me pedía la luz Voy a ver qué hay acá Mmm Que nadie Ven Vende Vende, hijo Sale ¡Uh! Mamá Recarrá Mmm Ese se mueve También Quiero suponer Que Uno solo Se mueve, ¿no? Mmm vos te mueves, vos te vas a mover, ¿no? Ok ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Muerta! ¡Vos tampoco te vas a mover! ¡No! Quédate quieto ¡No! Pero si te estoy dando Te estoy dando Vale, vamos a ver Cómo hacemos esto Vos te mueves Tunda, tunda Listo Falta uno Sí, sí, sí Falta uno Que está ahí Viene, 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 viene Listo La última, ¿no? Sí, la última ¿Qué hay acá? Acá no hay nada O sí Vale Hay que volver Ya vuelvo corriendo Ya vuelvo corriendo Se supone que Ya está, ¿no? La luz La luz Ok ¿Cómo que no? Ven ¿Cómo? Sí, lo active No mames, güey Lo active recién Pendejo Hay que volver O sea que no hay sustos Ya mate a todos Ah, no lo vi ¿Cómo? Ah, se activó Una puerta Vale Palas Mi cuerpo Vale Se supone que se active La luz Que quedaba Vale Veamos Vamos Vamos Come on Come on Come on Come on me Come on me Run Nice Muy bien ¿Qué? Amigo ¿Te sientes bien? ¿Te grito? Ah, no Está bailando Con que no me ataque Todo bien Hola Señor Ay, Dios No, no me ataca Bien Esta puerta Cerrada Recargamos Me estoy metiendo Más adentro Del hospital Guay Nota Que Pim Pum Pan Elevador Nada Ok Que no anda El elevador Balas Balas Muchas balas Se me dan Están dando Muchas balas Y esto No Necesito Necesito Unas Curvas Una Palanca Una palanca Necesito Hola Aló Ah, ok Ahí veo Balas Balitas Balas Más balas Mmm Muchas balas Me dan Acá Muchas balas Con cuidado Hola Aló Aló Uh Uh Pindejo 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 Corre 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 Wey Corre Wey Corre No Me matan Wey No mames a ver dónde me dejan, dónde me dejan, déjame bien, bien, por lo menos me dejan acá la palanca lo maté, no sé cómo, lo maté, igualmente falta uno, uff corre wey, corre es enorme la bestia, el sarroba open, 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 cómo era, la palanca, no me digas que perdí la palanca, no tenía la palanca, la por si wey, o no, que se sepa, no, la agarré, recargamos, no hay nada, no hay nada, si, la agarré la palanca, y por qué no, no la tengo, no entiendo ok, balas, me sirve y necesito esto ah, ok, ahí va me está gustando bastante, el juego no sé si es japonés, chino, no sé, pero está bueno, no mames corre wey, corre ay, son dos, son dos que son dos wey, cómo hago uno te lo entiendo pero dos en un cubículo tan chico no sé si es mejor no sé si es mejor